Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un fooddraft millonario El cual va a ser con Cacho, ¿qué pasa Cacho? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, podías haberlo hecho con Digimario, que es el millonario de verdad, pero bueno, bien Bueno, me conformo contigo Bueno chicos, vamos a hacer fooddraft millonario, porque he estado abriendo mejoritas y la verdad que no dan para batalla Y para que sea de poca calidad, pues venimos aquí a jugarnos o el sobre de 500k o el icono asegurado de Francia, Brasil y Países Bajos ¿Vale? Yo creo que está bastante bien, es contenido de calidad Venimos del canal de Cacho, tenéis el primer vídeo en la descripción, pasaos, dejad un like, suscribiros Lo de siempre chicos, pues lo vamos Y bueno, ya sabéis como va el fooddraft millonario, hacemos el fooddraft, decidimos la plantilla que vamos a utilizar, nos vamos a un foodbin Vemos el precio Y lo metemos aquí y el que más cueste, pues ha ganado Y el que menos cueste, pues Muy fácil A pringar chicos, a pringar se ha dicho, así que cuando quieras Cacho, empezamos Vamos a dar aquí para que me dé mi fichita Pero si tienes 15 fichas Si, pues no las gasto Vale, pues ¿Qué formaciones tenemos parecidas? 4, 3, 2, 1 ¿Otra vez? Si Pues, pan, le damos Pues venga Uy, uy, Nazario, bueno Madre mía, tío Bueno chicos, ¿vas descartando ya o...? Madre mía ¿O confías? No, no confío, pero bueno Venga, va, dale Cógete el MC derecho Mira, el MC derecho Así vamos... Bien Ah, claro chicos, la compensada Bueno, ahora están caros, eh, los básicos Venga, dame a Nazario y por lo menos igualamos ¡Vamos! ¡Azmon, claro chicos! Si, voy a coger a Azmon, tío, porque me parece espectacular Venga, SD Uh, bueno Ahora ya sí que sí Chicos, voy descartando ya Bueno Bueno, vale, vale, vale Compensamos La compensada Sí, pero necesito un jugador de 14 millones, ¿no? No, vale 8 por ahí ¿8? Sí, yo me parece que, claro, digo 8, un Mbappé o algo así necesitarías Eh, el Pucca este es el malo, ¿no? Ojalá Digo, el del Piero, perdón Digo, el Pucca es el malo, si es el mejor Pucca de todos, ¿no? No, 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 me refiero a el del Piero, del Piero Claro, Benzema Benzema, claro, me compensaría el Nazario Necesito 8 Benzemas ¿Cuánto vale el Benzema? ¿Lo hemos visto antes? Un millón ciento y pico Ah, bueno, todavía vale pasta Venga A ver Eh, ¿quién es el más caro? ¿Goretska o Gaby? A ver, Goretska Es igual, cojo a Goretska, me quito el tot de en medio, pero bueno, es lo que hay Goretska no sale Bueno, chicos, que estamos pecheando Venga, va Bueno, chicos, que estamos pecheando Tocos y Cambi Lateral derecho Venga ¿Pero qué es esto? Estoy cogiendo los baratos porque sé que no se van a quedar a la plantilla Bueno, pues venga, Molina, Nahuel Molina Venga, al izquierdo Vamos a buscar a Smiley Bueno, ese vale un pastizal, eh Sí, 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 mazo Tanto como Jordi Alba ¿No crees que Penraíz será más caro? Da igual Claro, Nesta, Nesta Álava, Álava, Álava Álava, seguro, vamos Vale No solo que vale Álava, digo Nesta, pero Álava 100% ¿Tú ves que lo cogieron Nesta? Luego lo miras Luego lo miro Igual el más caro, bueno, Marquinhos no creo, ¿no? No, Luchoni valdrá 50, pues está extinto Nesta, ese no vale nada Pero bueno Uh, Rubén Rubén Díaz sí que vale pasta, sí Rubén Díaz vale medio kilito Y el mío... Yo creo que Toprak vale un pastizal Brutal Venga, portero Van der Sar, Toti Sí, no, pero ese ya vale pasta Este sí, valdrá algo, así que vamos Vale más que todos los que te han salido Madre mía, crack no, tío Es que... Te va a salir un pedazo de banquillo Sí, sí Pero vamos Espectacular Vamos a coger a Ramiro Venga Empezamos con el banquillo Bueno, bueno, bueno Mira, mira el banquillo, mira Ter Stegen, chicos Pepe A ver, el tío moradito Es que ya es de locos Claro Emerson Teo A ver, el Teo valdrá más pasta que Ismael Sí Sí, sí Y más que Emerson A ver, el Teo A ver, el Teo Buah, vaya banquillo, loco Javi Galán vale más que Jordi Alba Buah, Kimi Me vale Pero es que los 8 millones de Nazario están ahí Es que no... Ahí me da igual, Emerson A ver A ver Eh, Gaby Es el más caro Gab, bueno Cualquiera me vale del medio del campo Uff, qué espectáculo, tío Casemiro Por lo menos para quitar a este Al Tocoz A ver 8 La Chavineta Y Kaká Eh... Igual es más caro Kaká, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Además Es mejor hasta que Este es mejor que el que salió SBC ¿Tú crees que es mejor que el SBC? A ver, este tiene 5 y 5 Es lo único, pero... Por eso Aquí, pues, el Benacer Este mismo, ¿no? Este valdrá más que Casemiro Sí A ver, si te sale un delantero Puedes meter a Gulli al medio del campo Y hacer el change Claro, también tienes a Ladmo Un eso todavía Rudi al medio del campo A los Guairán, cuidado, eh Ah, bueno, claro Es verdad Si no lo había visto Pero no te entra, ¿no? Sí Porque yo ahora cambio a Kokelin aquí Y aquí a Gulli y ya estaría Ah, bueno, eso sí Está feo Está feo Di María yo creo que es más caro que el otro ¿Qué yo hago? No sé yo, eh Sí Yo creo que ¿cuál era más caro yo? A Félix No No sé yo No, no, no No, no Never, never Molina Bueno, Molina más caro que Hakimi Tengo mis dudas, eh No lo sé Pero también te digo que lo demás no me vale nada Cada vez coger a Molina Pero Creo que Creo que salgo perdiendo Bueno, de hecho creo que voy a dejar a Hakimi Bueno, puedo buscar, mira Mira, para igualar Quito Hostia Si me nace Y pongo a Pucasa Efectivamente Bien hecho Da igual el que sea, Cacho Sí Da igual Voy a pillar a A Danfres Venga, dame a Nazario Y ya está Claro Bueno, Messi No voy a coger a Messi, tío Porque si sale el Tots No me jodas Cojo a este Sí Ha hecho bien Sería, vamos Quedan cuatro Uy, Karim Un millón Karim que no me entra Por cierto Hombre Yo creo que lo vale más que Pucasa, eh Pero bueno Pues sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser La verdad No sé Puede ser Yo el Mukhtar este mismo Que me la pela Pero bueno Hombre, el Mukhtar ese en su día Valía pasta Sí Y ahora vale Exesto, Di Marco Venga, va Mira Uh, Mondai vale pasta, eh Cuidado Cuidado que se vale cuatro millones Y este puede ser central, ¿no? Sí, venga Te lo acepto Te lo acepto Te lo acepto Cuidado que se vale cuatro millones, eh Con la tontería Ay, este Gullit no puede ser central Messi Pero vamos Y no entra Venga, va Del Piero, pero es que Bueno, Del Piero más que Di María Sí, sí, seguro Seguro, seguro Pero ni con esas ¿Tú crees que ni con esas? ¿Cómo te voy a desigualar? ¿Cómo te voy a desigualar? Sí, cantona que nos entra tampoco Y yo el último Nazario, por favor ¡Uy, Vini! Uy, uy, espérate Espérate que yo ya no lo tengo tanto amigo, eh Quito a Del Piero Ponemos a Vini por la izquierda Es más que lo que es Del Piero ¿Tú crees? ¿Vini? No, Puskas que Del Piero Uf No No creo, tío Me la voy a jugar Voy a poner a Del Piero por Puskas ¿Qué puede ser, eh? No lo sé Vamos a ver, ¿no? Venga, pues vamos a FUTBIN, ¿no? Vamos al lío Venga Bueno, chicos Vamos a deliberar Quién ha ganado Porque El Bandai que ese Va a dar que hablar, eh Va a dar que hablar Porque en el momento Que estamos grabando este vídeo Por lo que sea FUTBIN le marca 10 millones de monedas Correcto Y por lo que sea Cacho me ha dicho No, no Del Piero es mucho más caro Que Puskas Pues no, chicos No, mucho más caro Tampoco te he dicho Pero me has dicho que es más caro Bueno, que zapamos Venga 3, 2, 1 25 millones 264 mil 24 millones 400, chicos Yo ahora mismo estoy tal que así Pero tú fíjate Tú fíjate En PC Fíjate dónde se nota Lo que han No sé qué han hecho con Van Dijk Que en PC tu equipo Son 33 Y el mío son 26 No sé qué pasa Pero chicos No ha comprobado Él, chicos Ha sido un robo De FUTBIN Pues oye Apáñatelas como puedas Cacho Y lo peor es que ahora Llegará y me tocará Encima un icono bueno Estaría guapo La verdad ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a dejar? Esto nos pasa Porque hemos dicho Que nosotros nos tomamos en cuenta Los precios de FUTBIN Y al final FUTBIN puede pasar Que justo en el momento Que se han actualizado los precios No hay ningún Van Dijk más barato Y es lo que hay Es lo que hay, chicos Es lo que hay Bueno A llorar a la llorería Y el icono ¿Cuál crees que va a ser, Pumus? De la finalidad Países Bajos, Totti Países Bajos, Totti Como sea, Gullit Voy a llorar mucho Me gustaría Si es Van Der Sar Ya lo tengo No, no Países Bajos, Totti y Gullit ¿Cuál? Trophy A ver Tengo a Nazario Ya Pero A ver He descartado un Nazario Trophy Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh A ver No está mal No está mal Y de hecho no lo tengo, creo Lo tengo en la secundaria Pero en la principal, no No, no, pues tope, eh Roberto Carlos Ese me gustaría tenerlo a mí, eh A ver No vale muchísimo ya Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Podría haber sido Nazario Podría haber sido Nazario A ver Para el vídeo Viera que ha sido la hostia Aunque era mi Nazario Pero bueno Chicos He palmado Nazario Tío, tío Nazario Roberto Carlos Se pira Nazario Inmóvil Ha sido chicos Bueno chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Gracias a Van Dijk Por todo Te quiero Besitos Van Dijk Eres Hermoso Y nada Y nada chicos Foodbill La roba A Cacho Es lo que hay Así son las normas Y nada Ya sabéis que venimos del canal de Cacho Pasad por su vídeo Reventad este vídeo a like Si queréis más retos Y más cositas Y nada Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Gracias!